Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play A Game, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el octavo capítulo de la décima temporada de Big Bang Theory. Pero primero, como siempre, dentro, dentro. Bueno, pues como os hemos dicho, vamos a analizar el octavo capítulo de la décima temporada de Big Bang Theory. En esta ocasión nos encontramos con dos tramas diferentes, en este caso vamos con la trama de Rajis, donde conoce a una limpiadora, pues donde trabaja, y pues la verdad, empiezan congeniar un poquito con ella y acaba pues pillándose un poco. Finalmente parece ser que la relación iba cuajando hasta que, bueno, ella descubrió que él pues se avergonzó en un momento delante de sus amigos de que era una limpiadora simplemente. Y parece ser que es una relación que va a durar un par de capítulos, veremos exactamente cómo va avanzando, pero bueno, es una trama de Rajis que ya sabéis que no es uno de mis personajes favoritos. Pero es una trama que, bueno, me parece algo interesante, la verdad. En esta ocasión, gracias a un experimento de Amy, junto con las células de Amy y de Sheldon, consiguen en esta ocasión unos resultados espectaculares, algo que no se había visto nunca en el laboratorio. Sheldon se da cuenta de que juntar a los dos puede salir algo verdaderamente excepcional y le pide a Amy, de forma sorprendente, que tengan un hijo. Amy le dice que no, que no es el momento y Sheldon hace todo lo posible por intentar seducirla. Ha sido una trama maravillosa, súper divertida y perfecta, sobre todo en el momento en el que, por supuesto, Sheldon se ha puesto, por ejemplo, a bailar flamenco. Yo ahí ya me he quedado muerto completamente. Un capítulo muy divertido de Big Bang Theory y, bueno, espero que los siguientes vayan por la misma línea. Que os lo comentaremos, como no, aquí en Play Game. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no estáis suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao, chicos.